Nos encontramos reportando aquí en la zona de los cubos y como podemos apreciar en las imágenes hay carga vehicular bastante abundante. Si provienes de Plaza México, de la Gureta de la Minerva o de Lázaro Cárdenas hacia Avenida Vallarta con dirección a Rafael Sancio, te encontrarás este tráfico muy pesado y todo esto es originado por esta lluvia que se presentó en la zona y un poco de encharcamientos en el paso desnivel de Rafael Sancio y de Santa María del Pueblito. Si te diriges a Periférico, te recomendamos paciencia o evitar la zona y utilizar vías alternas. Reporto para Tráfico ZMG, Feletti.